No creo que sea lo mejor para los espectadores y para el mundo del pádel, que al final puedas elegir y armar tu calendario como cada uno quiera. Hay muchas parejas que ahora mismo están dando sorpresas, que están metiéndose, que están ganando cabezas de serie. Creo que lo estábamos haciendo muy bien, los resultados eran muy buenos. En ese sentido, el posicionamiento también desde el revés, entre comillas, tienes más libertad para hacer un juego más dinámico. Estamos aquí en el Premier Padel de Madrid y la verdad, una vez más, agradecer tanto a las jugadoras como al circuito que nos hagan tan fácil el poder estar un ratito con las jugadoras. Y estoy ahí con Jessica Castillo, que acaba de terminar su partido. Enhorabuena, porque estáis en cuartos. Muchas gracias. Lo primero de todo, que me cuentes un poco cómo está siendo este 2023. Bueno, como tú dices, a ver, yo creo que el año empezamos muy bien. Empecé jugando con Claudia y la verdad que, bueno, fuimos como la pareja revelación. Creo que lo estábamos haciendo muy bien, los resultados eran muy buenos porque creo que no había ninguna pareja en el último tiempo que hiciese esos resultados tan pronto. Así que súper contenta con el trabajo que estábamos haciendo con el año. Y bueno, hace poquito, creo que este es el quinto torneo que juego con Sofi, y bueno, se dio el hecho de jugar a la derecha y sabía que era un cambio grande, pero lo tomé como un reto y la verdad que muy bien, muy bien con Sofi, adaptándonos, es cierto, porque al final soy una jugadora. Sí, tampoco hay ese tiempo de entrar en pista. Claro, es muy difícil porque no hemos tenido apenas semanas, creo que como mucho han habido dos semanas libres, entonces adaptándonos lo más rápido posible, pero muy bien, muy contenta. ¿Habías jugado alguna vez en la derecha? Jugué a la derecha cuando empecé a jugar rollo amateur, así por hobby. Cuando jugaba con chicos sí que me ponía a la derecha, pero desde que empecé a entrenar, o sea, había entrenado al revés. Hablas, me queda curiosidad, ¿no es el primer partido en el que de repente saltas a la derecha? ¿Te notaste con algún golpe concreto, a lo mejor con las paredes o con algún giro, de decir, Dios mío, porque al final, bueno, tenéis mucho control de pelota, podríais jugar en cualquier sitio, ¿no? Pero al final estás más habituado de un lado que de otro, parece una tontería, pero... No, al final yo creo que es un cambio bastante grande, también sobre todo, a lo mejor no tanto de golpes, que hay cambio, pero no tanto de golpes, sino más en el juego, en la táctica, yo creo que en ese sentido el posicionamiento también desde el revés, entre comillas tienes más libertad para hacer un juego más dinámico, para ser un poquito más agresiva, y es cierto que el de la derecha no quiere decir que solo tenga que pasar la bola, pero creo que tiene que armar un poco más el juego y el punto para el compañero. Entonces, bueno, justo en el primer partido lo que peor llevaba al final es la defensa, sobre todo la pared, pero bueno, bien adaptándonos en el ataque, bastante bien. Cuando decidís juntaros como pareja, ¿qué objetivos han marcado? Porque ahora mismo en Premier Padel estáis como pareja número 7, si no me equivoco, entonces al final es un buen número para cómo está el Padel femenino hoy en día. ¿Qué objetivos hay marcado teniendo en cuenta también, bueno, pues esa convivencia de circuitos, tampoco vamos a obviar que al final está en World Padel Tour, está ese máster final que suele ser el objetivo de muchas parejas? Sí, yo creo que el objetivo es en World Padel Tour poder llegar a entrar al máster, que de momento estamos, entonces mantener esa posición y todo lo que podamos ir subiendo, por supuesto, y en Premier Padel yo creo que al final es lo mismo, estar dentro de las 8 y al final intentar hacer mínimo cuartos e intentar dar alguna sorpresa y semis final, aspirar a esas rondas finales. Bueno, de momento el objetivo de cuartos en este torneo está, así que ponemos el check porque, oye, toda victoria hay que celebrarla. Y entonces quiero, al hilo de esto que hemos comentado de que empezaste la temporada muy bien, luego hubo ese cambio de pareja, se habla mucho, o la gente me pregunta mucho el momento de proyectos largos, siempre todo el mundo apuesta por ese proyecto largo, pero no lo estamos viendo este año, concretamente, creo que son los que está como muy loco el año entre también lesiones y ciertas cosas que han surgido. ¿Qué crees que puede ser una de las claves? Quizá a lo mejor el volumen de convivencia a raíz de muchos torneos. Yo creo que al final este año y ya el año anterior ya se notó que el calendario es mucho más extenso, hay muchísimos torneos, prácticamente es cada semana torneo, entonces, bueno, creo que eso puede ser que haya un poquito más de roce en las parejas, lo que tú dices, al final son muchas horas juntas, convivencia, también luego los resultados, cada uno ahí ya valora lo que quiere, pero bueno, es cierto que eso se está perdiendo un poco, no creo que sea lo mejor para los espectadores y para el mundo del pádel, pero bueno, al final también es nuestro trabajo y a veces cada uno tiene que mirar por lo mejor para sí mismo y bueno, creo que como todo, como en pista, también nos tenemos que ir adaptando a esta serie de cambios porque no queda otra. El año pasado fue un año en el que tuvimos un poco esa, ¿no?, dominando la pareja 1 y 2, este año parece que, bueno, de momento, pues 1 y 2, pero con Marta en vez de con Ale sigue un poco esa tónica, ¿crees que va a terminar así el año? Porque sinceramente como espectadores la gente me lo dice, ¿no?, al final están más entretenidas las rondas de antes. Las rondas de antes y las finales. Que al final es como otra vez, ¿no?, la gente quiere ver esas sorpresas, pero este año, ¿crees que puede llegar ese cambio? Tenemos a Bea y Delfi que sin duda están plantando cara a las jugadoras, pero... Sí, yo creo que estaba como la hegemonía de la 1 y la 2 el año pasado de Paula y Ari y Gemma y Ale, ahora creo que con la baja de Ale, Martita con Gemma y Bea y Delfi, bueno, han ganado ya algún torneo y creo que son una pareja que con un poco más de tiempo puede aspirar perfectamente al 1. Y es cierto que, como tú dices, en las rondas finales casi siempre son las mismas, pero creo que en la ronda de octavos, cuartos, hay muchas parejas que ahora mismo están dando sorpresas, que están metiéndose, que están ganando a cabezas de serie, entonces yo creo que está todo mucho más igualado, el circuito creo que ha mejorado mucho, el circuito femenino, las jugadoras cada vez son más profesionales y el nivel ha subido mucho, así que yo creo que eso es bueno para nosotras mismas, porque al final tenemos más competencia y nos vamos a hacer mejores las unas a las otras y para el espectáculo. La verdad es que sí te obligas a estar en continua mejora, aunque a veces os tenga lloraderos de cabeza. Un poco en la situación del pádel, sabemos que este año, bueno, todo apunta a que sea un año de tránsito y el año que viene se establezca porque sí que hay muchísimas pruebas, ¿qué crees que sería tú la mejor decisión o el mejor futuro para que el pádel ya no sea profesional, sino os dé calidad al final a los protagonistas que sois vosotros, vosotras en este caso, las que a mí me competen, ¿cuál crees que sería la mejor solución? Bueno, yo creo que al final se aspira un poco a que se parezca al circuito del tenis, en el sentido de que hayan X cantidad de torneos y que tengas que jugar obligatorios X cantidad de torneos y que al final puedas elegir y armar tu calendario como cada uno quiera. Creo que al final, si tenemos que jugar tantos, tantos torneos, ahora muchos jugadores están tocados físicamente, hay lesiones y claro, creo que eso al final tampoco beneficia al espectáculo. Entonces, no sé exactamente cuál será al final lo que pasará, pero yo creo que la idea tiene que ir enfocada a eso, a que tengas que jugar una cantidad de torneos, pero que realmente cada uno pueda elegir dónde ir y dónde no ir. Y de los que quedan esta temporada, ¿hay alguno que tengas especial marcado en el calendario? Porque sea una ciudad donde nunca has ido o porque te haga especial ilusión, sea tu torneo favorito, por llamarlo de alguna manera. Bueno, yo creo que el torneo de Roland Garros hace mucha ilusión a todos, porque al final yo jugaba tenis de pequeña y siempre tenía esa ilusión de ir a verlo, tenía ilusión de ir a verlo en el tenis, entonces jugar tiene que ser espectacular. También el torneo que jugábamos la semana pasada en Roma creo que fue increíble, poder estar en el foro itálico, que como te digo al final lo veía siempre por la tele. Y bueno, también en World of the Tour hay muchos países nuevos y yo creo que es bonito poder conocer ciudades, poder conocer otro público, así que encantada con ir a cualquier sitio. Bueno, pues esto ha sido un poco un análisis rápido postpartido, ahora tiene que echarse Fisio, la he secuestrado, la he sacado de la pista. No, que va, encantada, encantada. Así que nada, tus minutos para que tú te despidas de la víbora del pádel, agradecerte de nuevo que al final desde el minuto uno siempre me has dicho sí a todo y te lo agradezco. No, pero... Sois las que ayudáis a que yo siga ahí con vosotras, así que... No, bueno, muchísimas gracias a la víbora pádel, a ti, porque creo que la verdad que haces un trabajo espectacular y sobre todo es muy bueno para el pádel femenino, así que nada, cualquier cosa que necesites siempre vas a tener las puertas abiertas y nada, ojalá te veamos más. Ojalá que sí, así que nada, pues seguimos en la víbora del pádel y con el pádel femenino. Besito.